Buenos días a todos. La presente conferencia, que se enmarca en la Semana de la Ciencia y de la Innovación 2023 de la Comunidad de Madrid, pretende reivindicar la figura y la obra de Santiago, Ramón y Cajal, sobre todo en un país como el nuestro, como España, pues que rápidamente olvida a sus hijos más señeros, lo cual es una labor, yo creo, que simplemente de justicia. Afortunadamente, lo estamos celebrando con la declaración del año Cajal por parte del Gobierno de España, con el objetivo de promover la figura del Premio Nobel e implementar toda una serie de medidas en materia de divulgación y atracción del talento científico en nuestro país. De la trascendencia e importancia de este científico, da fe, por ejemplo, los datos recogidos en un artículo publicado en 2029 en el periódico de Extremadura, donde se confirmaba que Cajal es el segundo personaje histórico más reiterado en el callejero español, tan solo detrás de Miguel de Cervantes, con nada más y nada menos que 1.173 calles en su honor. Cajal, sin duda, por todos los méritos que desglosaremos en esta conferencia, puede considerarse el padre de la actual neurociencia. Esta disciplina ha pasado de representar el estudio científico de la organización y el funcionamiento del sistema nervioso a ser definida más concretamente como el área en la que cada una de las disciplinas neuromorfológicas, neurofisiológicas, neuroquímicas y neuropsicológicas, digamos que trabajen sinérgicamente compartiendo un lenguaje común, unos conceptos comunes y una meta común, con el fin de comprender mejor el cerebro, además de otros componentes del sistema nervioso. La neurociencia, tal y como la conocemos hoy, nace en la década de 1960, cuando una serie de científicos de diferentes disciplinas percibieron que la mejor forma de comprender cómo funciona el cerebro debía pasar por un enfoque interdisciplinario. Y así, en 1970, se funda la Society for Neuroscience, disciplina que constituye, sin duda, el área de la ciencia que más rápido ha crecido en los últimos 50 años. Prueba de ello es que en la primera reunión de esta sociedad de neurociencia, en 1971, se inscribieron 1.395 científicos. Y en el año 97, en su reunión número 27, ya fueron 27.600. Es decir, estamos hablando de un incremento del 2.500%. Su relevancia fue tal que la década de 1990 fue considerada oficialmente y proclamada como década del cerebro. Y en España, con motivo de la celebración en Barcelona, en julio del 2012, del VIII Congreso de la Federación de Sociedades Europeas de Neurociencia, se logró que el Congreso de los Diputados declarara el año 2012 como el año de la neurociencia en España, lo que supuso un importantísimo impulso a la investigación neurocientífica y, sobre todo, a su divulgación en nuestro país. En la actualidad, la neurociencia comprende múltiples disciplinas, algunas que ya son clásicas, como la neurología, la psiquiatría, psicología, neuropatología, neuroendocrinología, entre otras, neurobiología también, y otras, digamos, de más reciente desarrollo, como la neuroinformática o la neurobiofísica, aunque todas ellas siempre conexionadas y entrelazadas. En conjunto, todas estas disciplinas no solo nos informan sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, sino que también nos proporcionan información para poder combatir las enfermedades neurológicas y mentales, que constituyen un motivo de gran sufrimiento para las familias y una pesada carga económica para nuestras sociedades. Podemos decir, pues, que la neurociencia es una herramienta fundamental para comprendernos como seres humanos y, sin lugar a dudas, el arquitecto que construyó sus cimientos fue Santiago Fajal. Además, por el volumen, significado y trascendencia de su obra, puede considerarse el más importante neurocientífico de toda la historia. Basta mencionar el análisis de López Piñero sobre citaciones de autores clásicos, donde se constató que la obra de Cajal mantenía una extraordinaria vigencia, pues, según el repertorio del Science Education Index, las citas recibidas por Cajal se encuentran por encima de las del resto de autores científicos clásicos, como Einstein, Darwin, Bernard, Virchow o el propio Sherrington. Pero lo más importante es que las citas actuales que reciben los trabajos de Cajal no se deben en exclusiva a aspectos doctrinales de carácter general, sino que también se discuten aspectos concretos y puntuales de sus publicaciones. Esta obra científica, así como distintos aspectos de la biografía de Cajal, han sido objeto de un abrumador número de estudios, incluidos los de nuestro grupo de trabajo que me honro en dirigir. Sin embargo, al analizar en profundidad muchos de ellos, sobre todo los generados dentro de su propio país, yo creo que se echa en falta un análisis riguroso y serio de la importancia y trascendencia de las aportaciones biológicas de Cajal, multiplicándose, eso sí, las descripciones mitificadoras de su figura e incluso de su propia obra. En este sentido, y como muy bien acertadamente comenta Carlos Castilla del Pino, la labor de Cajal tuvo mucho de mística, porque nuestro país usó de su figura como forma de espiar el pecado mortal de nuestra relevancia científica. Y mucho más claro lo dejó el filósofo y amigo personal de Cajal, José Ortega y Gasset, cuando dijo, el caso de Cajal no significa ningún orgullo para nuestro país, más bien representa una vergüenza debido a su rareza. A pesar de la enorme historiografía sobre Cajal, seguramente el texto más genuino sobre su vida y su obra sea su propia autobiografía, que se publicó inicialmente en 1901 con el título de Recuerdos de mi vida, pero sería posteriormente completada con una segunda parte que se tituló Historia de mi labor científica y que se publicó en el año 23. Cajal nació el 1 de mayo de 1852 en el pueblo navarro de Petilla de Aragón y era hijo de un cirujano rural de carácter autoritario y severo, don Justo Ramón Casasús, y su infancia estaría marcada por los frecuentes cambios de residencia familiar, debido al oficio paterno, un cirujano, un médico cirujano rural. Su adolescencia se caracterizó por continuos problemas y enfrentamientos con su padre, dada su falta de constancia en los estudios y los repetidos conflictos que mantuvo con sus profesores. De hecho, el joven Cajal siempre manifestó unas excelentes cualidades para las artes plásticas y abandonó varias veces los estudios y trabajó incluso como mancebo en una barbería y como aprendiz de zapatero. A pesar de estos problemas escolares, Cajal finalizó sus estudios de bachillerato para posteriormente iniciar, en 1870, la carrera de Medicina en la Universidad Literaria de Zaragoza. Tras licenciarse en 1873 y dado el carácter proclive a la aventura que marcó su adolescencia y primera juventud, Cajal ingresó en el Cuerpo de Sanidad Militar y su primer destino como teniente médico fue el Frente de la Guerra Carlista en los Llanos de Urgel. Y al año siguiente, tras ser ascendido a capitán médico, fue destinado a Cuba, donde se libraba la primera de sus guerras de independencia, que era conocida como la Guerra de los Diez Años. Este destino le causó un gran entusiasmo, pues había sido un voraz lector de novelas románticas y libros de viajes sobre países lejanos y exóticos. En la isla caribeña Cajal cumplió servicio en algunos de los peores destinos posibles, las enfermerías de Vista Hermosa y de San Isidro, que estaban situadas en plena e insalubre manigua, y allí se dedicó a atender a los soldados heridos en el conflicto bélico. Al poco tiempo contrajo fiebres palúdicas y disentería y finalmente fue declarado inutilizado en campaña por una caquexia palúdica grave que estuvo a punto de acabar con su vida y pudo regresar a España en junio de 1875. Tras su recuperación en el seno familiar, Cajal obtuvo una plaza de practicante en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y colaboró con su padre como ayudante interino de anatomía, trasladándose a Madrid en el año 77 para cursar los estudios de doctorado. En 1879 obtiene la plaza de director de museos anatómicos de la Facultad de Medicina de Zaragoza y contrae matrimonio el 19 de julio con doña Silberia Fañanás García, con la que tendría siete hijos. Pero la auténtica carrera académica de Cajal se inició en 1883 cuando obtuvo la Cátedra de Anatomía Descriptiva de la Facultad de Medicina de Valencia. De esta época precisamente datan sus primeros contactos con la textura íntima del sistema nervioso, esa obra maestra de la vida en sus propias palabras, sobre todo gracias al microscopio bélic que ven ahí en la ilustración, que adquirió con su salario de médico militar en la guerra de Cuba. Además, los futuros éxitos del histólogo en este campo se deberían, según él mismo reconoce, al influjo del proceder del cromato de plata de Golgi que le presentó el psiquiatra y neurólogo valenciano Luis Simarro. Durante este periodo comenzó también a publicar sus primeras obras de histología y colaboró en el estudio de la epidemia de cólera que sufrió la ciudad de Valencia en 1885. Tras haber ganado en el año 87 la Cátedra de Histología Normal y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, se trasladó a la ciudad condal. El año 1888 es catalogado por Cajal como, y abro comillas, mi año cumbre, mi año de fortuna, puesto que durante este año, como veremos a continuación, tuvieron lugar los descubrimientos que permitieron postular las bases de la teoría neuronal. Y un año después, gracias a su participación en el Congreso de la Sociedad Anatómica Alemana, que se celebró en Berlín, logró que este hallazgo esencial fuese internacionalmente reconocido. Siendo ya un reputado científico a nivel internacional, Cajal se trasladó a Madrid en abril de 1892 para ocupar la Cátedra de Histología e Histoquímica Normal y Anatomía Patológica de la Universidad Central, que quedó vacante por la muerte de don Auriliano, maestro de San Juan, que puede ser considerado como el padre de la histología española. A partir de este momento, su biografía es un continuum de logros científicos y, consecuentemente, de reconocimientos, homenajes y premios. Doctor Honoris Causa por las universidades de Cambridge, de Clark y de Boston, Premio Nacional de Moscú, Gran Cruz de Isabel la Católica, medalla Helmholtz y, finalmente, el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1906, concedido por el Comité del Real Instituto Calonisca de Estocolmo y, compartida, ahí lo tienen, con su colega y rival, el italiano Camilo Golgi. Tras la concesión de este prestigioso premio, se sucederían muchas más distinciones, pues que dan fe del alcance de sus conquistas científicas. Comandante de la Legión de Honor de Francia, Gran Cruz de la Orden del Mérito de Alemania, medalla Echegaray con motivo de su jubilación como catedrático, doctor Honoris Causa por la Universidad de la Sorbona y banda de la Orden de la República un año antes de su muerte, entre otros muchos logros. Asimismo, Cajal ocupó una serie de cargos políticos como consejero de Instrucción Pública en el año 1902 o senador vitalicio desde 1910 a instancias del presidente del Consejo de Ministros, don José Canalejas, llegando incluso a rechazar por dos veces la oferta del presidente del Gobierno, Segismundo Moret, en 1906, para hacerse cargo del Ministerio de Instrucción Pública. Desde la perspectiva laboral, el Gobierno nombró al director del Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII en el año 1901 y fundó en 1902 el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, que fue un centro que dirigió Cajal hasta su jubilación en 1922. También en 1920 se creó el Instituto Cajal, que llegaría a ser uno de los centros de investigación de neurobiología más importantes de la Europa de la época. Este instituto pretendía recompensar la trayectoria científica del histólogo con una excelente dotación de instrumental y recursos, así como de libros y revistas. Pero los desastres de la guerra, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, marcaron la declinación definitiva de la carrera científica de Cajal. Afirmaba el histólogo que durante seis años quedé incomunicado con los laboratorios extranjeros y reducido a un monólogo donde la desgana y el desaliento fueron la tónica fundamental. El premio Nobel se sentía ya notoriamente agotado en esta etapa. De hecho, en su último libro publicado en vida, que se tituló El mundo visto a los 80 años impresiones de un arterioesclerótico, recuerda con respecto a los años en que Europa estaba sumida en el desastre de la Primera Guerra Mundial y comentaba día a día al abandonar la tertulia del café notaba que mi cabeza ardía sin que moderase en la sofocación el paseo ni el silencio absoluto. Y consultado su eminente discípulo el vasco Nicolás Achúcarro, éste lanzó el terrible benedicto. Amigo mío, ha comenzado la arterioesclerosis cerebral de la Xenectud. El 17 de octubre del año 34 moría Cajal en su madrileña residencia de la calle Alfonso XII por complicaciones de un trastorno intestinal. La relevancia de su figura y su popularidad quedó de manifiesto en los miles de personas que acompañaron el féretro por las calles de Madrid. El óbito acaparó todas las portadas de los periódicos españoles y los actos de duelo y de homenaje se multiplicaron durante meses. Bueno, pero desde la perspectiva científica podemos decir que la obra de Cajal deslumbra por su intensidad, su cuantía y su relevancia y ha sido objeto de un abrumador número de estudios incluidos los de nuestro grupo de trabajo. Va a recordar nuestro análisis del año 1998 mediante herramientas bibliométricas de la producción científica de Cajal quien publicó más de 350 trabajos científicos fíjense en aquella época 23 libros incluyendo dos capítulos de sendas obras neurológicas alemanas y 20 prólogos a otras obras de otros autores. Pero entre todos ellos destaca su obra cumbre este libro que les muestro que se tituló La textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. Obra que tras una obstinada labor de 15 años 15 años para que viera la luz la vio por fin en tres volúmenes en 1904 con 1.800 páginas y 887 grabados originales. Entre 1909 y 1911 se publicó su edición en francés que también la tienen ahí en la diapositiva dirigida por el profesor León Azulay que fue de enorme importancia para su difusión internacional y que se dividió en dos volúmenes de casi mil páginas cada uno. En opinión de López Piñero dice que aún está por hacer un detallado análisis de la trascendencia de esta obra una de las cumbres sin lugar a dudas de la neurociencia y de la biomedicina contemporánea. Además Cajal creó una escuela que amplificó a nivel internacional todas sus aportaciones. El prestigioso científico y sobre todo sus logros hicieron de Cajal que tras la concesión del premio Nobel pudiera constituir un auténtico imán que atrajo a una plía de alumnos tanto nacionales como internacionales que deseaban todos formarse como investigadores junto al maestro gestándose desde el inicio de la década de 1910 la denominada Escuela Neuroistológica Neuroistológica de Cajal aunque lamentablemente el desastre de la guerra civil española impidió la definitiva consolidación de la misma. Pero fíjense que el papel de Cajal no solamente hay que circunscribirlo al ámbito puro de la docencia sino que va mucho más allá pues fue el promotor de medidas políticas necesarias para implementar un sistema de formación internacional para profesionales aventajados. Todas estas medidas acabaron de fraguar en 1907 con la creación de la denominada Junta para Ampliación de Estudios de la que fue presidente y que se trocó en una institución fundamental para el desarrollo científico y cultural de la España del primer tercio del siglo XX becando como ven ahí alumnos y alumnas una gran aportación para que hicieran sus estudios en grandes centros internacionales. Y centrándonos en el motivo de la conferencia podemos decir que la aportación más relevante de Cajal a la historia de la ciencia además de que este hecho es tremendamente complejo por las múltiples aristas que tiene y a riesgo de ser simplistas es sin lugar a duda la creación de una teoría que cambió la forma de entender el sistema nervioso la teoría neuronal. Esa teoría debe ser considerada desde la perspectiva histórica como digamos el eslabón final y definitivo del desarrollo de la teoría celular que fue consolidándose durante la segunda mitad del siglo XIX y que ha constituido y que se ha constituido como la piedra angular sobre la que se han construido a lo largo del siglo XX todas 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 las disciplinas neurocientíficas. La primera teoría celular comienza a gestarse a partir de 1830 gracias a los trabajos de investigadores como Purkinje Henle Slayden Swan o Von Koliker aunque es justo reconocer a Taro Birchow como el gran ideólogo de la teoría celular. En 1855 Birchow proclamó su famosa sentencia Omnis célula es célula es decir las células solo se pueden multiplicar a partir de sí mismas. Para Birchow la vida de los organismos es la suma de la vida de cada una de sus células. Como consecuencia del gran desarrollo experimentado por las disciplinas anatómicas la mayoría de edad del saber fisiológico la definitiva adopción del experimento propiamente dicho el avance de la tecnología óptica y el progreso de las técnicas micrográficas se puede ir conociendo cada vez más profundamente la estructura real de la célula incluida la neurona. De esta forma la teoría celular quedó definitivamente consolidada en la década de 1880 precisamente la misma década que vio nacer la doctrina neuronal gracias sobre todo al trabajo de Cajal. La forma en que las células nerviosas establecen relación entre sí constituía el principal enigma de la neurostrología de la época siendo la teoría más aceptada la que postulaba que las prolongaciones de estas células daban lugar a una red difusa por todo el sistema nervioso. Numerosos autores incluyendo el propio Virchow se posicionaron a favor de esta hipótesis que fue propuesta por el alemán Josef von Herrlach quien defendía esta teoría reticular que lleva su nombre y que él llamaba red difusa protoplásmica de la sustancia gris de los centros nerviosos. Herrlach ahí lo tienen propuso en 1871 en un capítulo de la obra de Stricker su manual de estudio de los tejidos del hombro de los animales que tituló el capítulo de la médula espinal aquí propuso que la sustancia gris de los centros nerviosos estaba constituida por una red de fibrillas delgadas. Para Herrlach las terminaciones nerviosas centrales no terminarían de forma libre sino que se continuarían con las prolongaciones protoplásmicas de otras neuronas. Esa teoría fue y hay que decirlo universalmente aceptada por la comunidad científica de la época. Incluso por el propio Camilo Golgi quien continuó defendiendo esta teoría incluso cuando ya las propuestas de Cajal eran ampliamente aceptadas. Desde que obtuvo la cátedra de histología en la Universidad de Pavia en 1880 Golgi se dedicó al estudio histológico del sistema nervioso del que sería una de las más importantes autoridades de su época. Incluso en la década anterior había inventado un método histológico para teñir que revolucionó el estudio del sistema nervioso y que habilitó posteriormente el postulado de la teoría neuronal. Esta era la técnica del cromato de plata que permitía la visualización en color negro de algunas células nerviosas de las preparaciones histológicas. Es su famosa reacción en era. Entre 1883 y 1886 Golgi publicó una serie de trabajos utilizando su método de tinción donde afirmaba que las expansiones protoplásmicas acababan de forma libre pero que algunos cilindroejes perdían su individualidad antes de alcanzar la sustancia blanca fusionándose en una argonización terminal de la que partirían las fibras sensitivas lo que él llamó la rete nervosa difusa. Según Cajal la labor de Golgi fue tremendamente fructífera en cuanto al desarrollo de un método pero fracasó totalmente en cuanto a la interpretación de los hallazgos. Podemos afirmar que los planteamientos de Herlach Golgi y el resto de los reticularistas constituyen una especie de continuación histórica de la sinequeia galénica siendo una auténtica excepción a la imperante y ampliamente admitida teoría celular pues las células nerviosas carecerían de la independencia de la que estaban dotadas el resto de células del organismo y el sistema nervioso quedaría relegado pues a un mero sin sitio de grandes dimensiones. Sin embargo a pesar de todo esto unos pocos muy pocos investigadores de la época discrepaban de esta teoría reticularista como los que tienen ahí en la diapositiva Gies Nansen y Forel. Gies en 1886 empleando material embriológico confirmó que las prolongaciones únicas de las células nerviosas no establecían ninguna relación de continuidad con ningún elemento adyacente sino que terminaban libres e independientes. También el investigador noruego Nansen que fue futuro explorador del polo norte incluso premio nobel de la paz en 1922 empleando la técnica de tensión argéntica de Golgi en el estudio del sistema nervioso de los invertebrados también pareció intuir la discontinuidad neuronal en su tesis doctoral de 1887 donde dice que las terminaciones de las prolongaciones nerviosas no sean astomosas es decir no se tocan físicamente por su parte Forel que era entomólogo y también psiquiatra discrepó también de las teorías reticularistas en un trabajo que publicó en 1887 donde dijo pienso que todos los sistemas de fibras y las llamadas redes de fibras del sistema nervioso no son otra cosa sino expansiones nerviosas de células que se ramifican a mayor o menor distancia en forma de ramificaciones encajadas unas en otras pero nunca anastomosadas es decir nunca entraban en contacto sin embargo todas estas afirmaciones no pudieron fundamentarse en la confirmación objetiva de la visualización de esta independencia por lo que quedan en el ámbito de las puras aunque acertadas especulaciones en cualquier caso existe una abismal distancia entre las aportaciones científicas puntuales de estos tres autores y las de Cajal que comentaremos a continuación Cajal sería el primer autor que aportaría la evidencia evidencia morfológica indiscutible acerca de la teoría de la libre terminación de las neuronas gracias a la conjunción de dos hechos de gran importancia por un lado el proceder de la doble impregnación que él mismo desarrolló y que era un perfeccionamiento del método argéntico de Golgi y que le enseñaba y que le enseñó como comenté previamente el psiquiatra y neurólogo valenciano Luis Imarro y en segundo lugar el método ontogénico que aplicó Cajal basado fundamentalmente en el uso de material embriológico para difundir sus descubrimientos Cajal costeó de su propio bolsillo de su propio pecunio la edición de esa revista que tienen ahí la revista trimestral distología normal y patológica en cuyo primer número el 1 de mayo de 1888 se publicó este acontecimiento histórico gracias a la atinción del axón de las células estrelladas pequeñas de la capa molecular del cerebelo de las aves y ese es el dibujo este es el dibujo que cambió la historia de la neurociencia y cuyas colaterales de estas de estas células estrelladas pequeñas como ven ahí acababan envolviendo el soma de las células de Purkinje a modo de cestas o de nidos en este mismo trabajo describe Cajal la relación también de las fibras mucosas de las arborizaciones digitiformes de las dendritas de los granos comenzando que el vacío entre estas es el molde de las rosáceas y dice cada célula nerviosa es un cantón fisiológico absolutamente autónomo y en el segundo número de la misma revista del 1 de agosto del 88 quedaba ya completamente dilapidada la teoría reticular con dos nuevos hallazgos las fibras paralelas originadas del axón de los granos de la corteza cerebelosa terminaban de forma libre libre y las fibras trepadoras procedentes de las células ganglionares de la protuberancia llegaban hasta las células de Purkinje estableciendo una relación por contigüidad y no por continuidad es lo que Cajal llamó la ley del contacto pericelular en octubre de 1889 publicó Cajal en la revista la medicina práctica un trabajo de revisión sobre el cerebelo el nervio óptico y la médula espinal de las aves donde se recogían todos los hallazgos de los años previos en este artículo afirma taxativamente Cajal las células nerviosas son elementos independientes jamás anastomosados y la propagación nerviosa se verifica por contactos a nivel de ciertos aparatos o disposiciones de engranaje Cajal resumió en cuatro leyes los hallazgos que observó en los estudios sobre la sustancia gris del cerebelo que publicó en los años 88 y 89 estas leyes revolucionarían sin lugar a dudas la concepción de la época sobre la estructura histológica del sistema nervioso y sentaron las bases de la nueva doctrina neuronal algunas de las cosas que dice en este trabajo las ramificaciones colaterales y terminales de todo cilindro eje acaban en la sustancia gris no mediante una red difusa sino mediante prolongaciones libres y estas ramificaciones se aplican íntimamente al cuerpo y dendritas de otras células nerviosas estableciendo siempre un contacto por articulación entre el protorreceptor y los últimos ramúsculos axónicos y dice también contrariamente a la opinión de Golgi las células que reciben y propagan el impulso nervioso no establecen contacto físico Golgi en su opinión decía que estos segmentos celulares desempeñarían un papel meramente nutritivo con el objeto de que sus aportaciones tuvieran la mayor difusión internacional posible Cajal asistió al congreso de la sociedad anatómica alemana que se celebró en Berlín en octubre de 1889 y en este evento Cajal contactó con numerosos y prestigiosos científicos como Von Kohliker Valdeyer Redzius o el propio Gis quien fue uno de los más interesados en conocer las aportaciones del histólogo español pero de todos sus contactos el más decisivo sin lugar a dudas fue Kohliker que era el venerable patriarca de la histología alemana quien se mostró tan entusiasmado con las demostraciones de Cajal a quien llamaba el modesto anatómico español que en dos años sucesivos difundió ampliamente todas sus aportaciones gracias a la prestigiosa revista científica de zoología que tienen ahí de la que el propio Kohliker era director en los años 1890 y 91 fueron para Cajal y él mismo lo dice periodos de intensa labor con gratísimas satisfacciones prueba de esta dedicación fueron fíjense los 20 artículos que publicó en 1890 seis de ellos en francés en distintas revistas europeas el resultado de sus trabajos de estos años propagó a nivel internacional los conceptos de la teoría neuronal generando en Europa una auténtica avalancha bibliográfica de la mano de los más prestigiosos histólogos del momento entre los más apasionados defensores de la nueva teoría se encontraba Valdeyer a quien tienen ahí quien precisamente fue quien acuñó en 1890 1891 el término neurona las características morfológicas fundamentales de las neuronas es decir sus prolongaciones también adquirieron su definitivo nombre en aquellos momentos Gis propuso el nombre de dendritas en 1889 para designar a las prolongaciones protoplasmáticas y von Koliker acuñó el término axón en 1896 en 1892 el mismo año en que se traslada a Madrid como catedrático de histología de la universidad central Cajal propuso otra de sus más importantes aportaciones a la construcción de la teoría neuronal las leyes de la polarización dinámica de las neuronas esto es su análisis fisiológico del funcionalismo neuronal en términos de circuitos circuitos de transmisión de la información entre las neuronas de forma que esta información se vehiculizaría siempre desde las dendritas al soma y de aquí al axón lo que él llamaba conducción axípeta y que transmitiría la información eléctrica a la siguiente neurona lo que él llamó conducción dendrífuga además a partir de ese momento Cajal ilustró sus dibujos y esquemas con sus famosas flechas que tienen ahí en esa imagen que indicarían la dirección de la conducción nerviosa coincidiendo con la publicación de su obra cumbre textura del sistema nervioso del hombro y los vertebrados en el año 1904 Cajal defendió taxativamente la teoría de la neurona y condenó definitivamente a la historia todos los planteamientos reticularistas dice Cajal la demostración histológica de la libre terminación de las expansiones cilindroaxiles y de las prolongaciones protoplásmicas está ya concluida su consecuencia la teoría de la neurona es decir de la unidad y de la independencia de la célula nerviosa comprendidos todos sus apéndices está sentado hoy en día pues sobre un número demasiado grande de hechos positivos y de observaciones ciertas la enorme contribución de Cajal a la neurociencia fue reconocida de inmediato por el comité nobel con la concesión de su premio nobel de fisiología y medicina en 1906 y el 12 de diciembre de este año Cajal se trasladó a Estocolmo y allí dio su discurso de recepción del premio en reconocimiento a sus meritorios trabajos sobre la estructura del sistema nervioso allí pronunció la conferencia titulada estructura y conexiones de las neuronas que constituyó una defensa acérrima de la doctrina neuronal basada en una detallada exposición del desarrollo experimental propio y ajeno que condujo a su postulado en el inicio de la conferencia Cajal se mostró tajante dice las células nerviosas son entidades morfológicas independientes y dice nuestras observaciones revelaron en mi opinión la estructura terminal de las fibras nerviosas los elementos nerviosos establecen contactos recíprocos por contiguidad pero nunca por continuidad sin embargo hay que tener presente que en ese momento histórico la teoría neuronal aunque había ganado muchos adeptos no constituía una doctrina aceptada universalmente y de hecho el día previo al discurso de Cajal se leyó en el mismo foro la lectura nobel del italiano Camilo Golgi quien compartió el premio nobel con Cajal el título de la conferencia de Golgi fue la doctrina de la neurona teoría y hechos y en ella el investigador italiano continuó todavía defendiendo sus planteamientos reticularistas y atacando las hipótesis postuladas por Cajal pero los planteamientos reticularistas tampoco escaparon a la sagaz crítica de Cajal en su lectura del Nobel incluyendo sus controversias científicas con Golgi decía Cajal en su discurso todas sus alegaciones están basadas en observaciones obtenidas con métodos incompletos si las mencionadas uniones intercelulares no son el resultado de una ilusión representan disposiciones accidentales quizás artificios con respecto a Golgi comentaría Cajal algunos años después cruel ironía de la suerte emparejar a modo de hermanos y a meses unidos por la espalda a adversarios científicos de tan antitéctico carácter la teoría neuronal quedó definitivamente plasmada en la publicación del que se puede llamar su testamento científico que es ese trabajo que les muestro ahí que se publicó en el año 33 un año antes de su muerte en la revista Archivos de Neurobiología y que Cajal tituló Neuronismo o Reticularismo las pruebas objetivas de la unidad anatómica de las células nerviosas esta teoría constituye una de las opciones científicas más perdurable en su integridad de la historia de la biología junto yo diría a la teoría de la evolución de Darwin pues cien años después de ese discurso Nobel la mayor parte de sus postulados continúan manteniendo una vigencia científica particularmente asombrosa que ha hecho de este autor científico el científico clásico más citado de la historia la envergadura de la producción científica de Cajal y la naturaleza de sus aportaciones fueron resaltadas por el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Turín Ernesto Lugaro en la redacción de una nota necrológica tras el fallecimiento de Cajal y que se publicó en el año 35 y dice Ernesto Lugaro el caso de Santiago Ramón y Cajal es ciertamente único en la historia de la ciencia este hombre ha conseguido por la sola fuerza de su punto y de su voluntad con un trabajo infatigable y genial construir una obra científica colosal armónica como una obra de arte sólida para desafiar los siglos y sigue diciendo especialmente en el campo de la morfología nerviosa se puede decir que Cajal por sí solo ha producido más que todos los demás neurólogos del mundo juntos durante los siguientes años del siglo XX diversos procedimientos experimentales así como observaciones de naturaleza histopatológica ayudaron a consolidar la doctrina neuronal pero sin igual a dudas el principal legado de la teoría neuronal fue el auge de la neurofisiología y la introducción del concepto de sinaxis el poder resolutivo de los microscopios ópticos de la época de Cajal como esos que tienen ahí hacía imposible ver y visualizar los contactos entre las neuronas en el sistema nervioso central por lo que estos contactos fueron durante algún tiempo meras especulaciones aunque muy acertadas como en el caso del propio Cajal quien incluso intuyó el futuro concepto de sinapsis cuando dijo la propagación nerviosa se verifica por contactos al nivel de ciertos aparatos o disposiciones de engranaje cuyo objetivo es fijar la conexión multiplicando considerablemente las superficies de influencia y en su discurso Nobel apuntaba que un cemento granular o una sustancia conductora especial podría servir para mantener la superficie de las neuronas en un contacto muy estrecho fíjense ya está hablando de los futuros neurotransmisores cuando Charles Sherrington recibió el encargo de elaborar un capítulo sobre el sistema nervioso para el tratado de fisiología de Michael Foster en 1897 es cuando surge el concepto de sinapsis dice Sherrington nuestro conocimiento actual nos conduce a pensar que el extremo de la adolescencia neuronal no es continuo sino que establece mero contacto con la sustancia de la dendrita o soma a la que afecta y dice esta conexión especial de una neurona con otra podría ser llamada sinapsis este término sinapsis viene a significar literalmente proceso de contacto y con este planteamiento Sherrington pues dio carta de naturaleza funcional a los postulados estructurales de Cajal de esta forma se perfila lo que se conocerá posteriormente como mecanismo de la neurotransmisión estos primeros datos sobre la existencia de la sinapsis de este padre de la neurofisiología le hicieron merecedor del premio nobel de medicina que le fue otorgado en 1921 pero el modo íntimo en que tiene lugar el fenómeno de la transmisión sináptica fue postulado pocos años después de la publicación de ese capítulo de la obra de Foster por Thomas Renton Elliot ahí lo tienen y su maestro Newport Langley a quienes cabe imputar la formulación de la hipótesis de la transmisión química gracias a sus experimentos con la adrenalina que ellos llamaron por otro lado simpatina decían la adrenalina puede ser el estimulante químico liberado cada vez que el impulso llega a la perifería de esta forma se introduce en neurociencia el concepto de neurotransmisor y se instuye y se digamos intuye la existencia de una sustancia receptora en la célula ciana es decir los futuros receptores esta teoría de la neurotransmisión fue consolidándose poco a poco durante las siguientes décadas con las investigaciones sobre la acetilcolina y también con a partir de 1930 con los trabajos del fisiólogo británico Henry Harald Dale quien diferenció por primera vez a nivel del sistema nervioso autónomo las fibras adrenérgicas y las polinérgicas y también gracias a la obra del otro importante investigador que les muestro ahí en la diapositiva el farmacólogo austriaco Otto Loebi quien tras sus conocidos experimentos relacionados sobre todo con la estimulación vagal del corazón aislado de anfibio acuñó el término de transmisión neurohormonal el enorme papel jugado por estos dos investigadores estos dos científicos en el descubrimiento de la sinapsis y de los neurotransmisores también les hicieron acreedores del premio Nobel que les fue concedido a ambos en 1936 posteriormente se confirmó la presencia de diferentes neurotransmisores en el sistema nervioso central gracias a los trabajos como les muestro aquí de Betty Tuaro de Gadum de Eccles y finalmente de Arbit Carlson quien demostró la presencia de la dopamina en el cerebro su papel neurotransmisor y su relevancia en la etiopatogenia de los trastornos como por ejemplo la enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia sus grandes aportaciones en el área de la neuroquímica y la neurofarmacología de las catecolaminas le valieron la concesión del premio Nobel de fisiología y medicina en el año 2000 y ahí lo tienen en una fotografía con quien les habla tomada en el año 2006 en un congreso celebrado en Madrid simultáneamente al descubrimiento de estos nuevos neurotransmisores fueron describiéndose también los correspondientes receptores pero la confirmación definitiva de la teoría neuronal y el concepto de sinapsis llegaría ni más ni menos que en 1950 con el desarrollo de los microscopios electrónicos en el año 54 Palai y Palad en Nueva York y en el año siguiente Eduardo de Robertis en Buenos Aires y también Stanley Bennett en Sittel demostraron con microscopía electrónica que las neuronas eran completamente individuales y que había una discontinuidad a nivel de la sinapsis todo esto confirmó definitivamente medio siglo después todo aquello que Cajal había propuesto con sus técnicas convencionales de microscopía óptica ambos grupos casi simultáneamente describieron a nivel sináptico pues ese engrosamiento local de las membranas neuronales un conjunto de pequeñas vesículas que ven ahí en esa micrografía electrónica cerca del engrosamiento y además un espacio extracelular entre las dos membranas engrosadas de unos 20 nanómetros por fin no sólo los mecanismos de integración y transmisión de señales en el sistema nervioso eran conocidos sino que se aportó evidencia por fin física y tangible de la estructura clave de estos procesos es decir de la sinapsis como dice López Piñero en su biografía sobre Cajal el gran mérito del científico no reside únicamente en haber sido el primer autor que aportó las pruebas morfológicas de la individualidad de las neuronas sino que a él se debe la elaboración de un modelo celular de la textura del sistema nervioso que sirve de fundamento a la neurofisiología la neuropatología y la clínica de las enfermedades nerviosas pero es más hoy no se entendería ninguna disciplina neurocientífica sin recurrir al esquema de la individualidad neuronal y de la transmisión nerviosa a nivel sináptico como unidades digamos básicas del sistema nervioso sería imposible en la actualidad tratar de explicar cuál es la etiopatogenia de los trastornos mentales o neurológicos o el mecanismo de acción de los psicofármacos sin acudir a la interferencia que ocasionan sobre algún elemento de la sinapsis bien receptores transportadores enzimas etcétera por tanto la deuda histórica contraída por las actuales disciplinas neurocientíficas con la majestuosa obra de Cajal podemos decir que es enorme en la actualidad a pesar del gran desarrollo de la neurociencia los retos que se plantean a esta disciplina son amplios a corto plazo yo diría un mejor conocimiento de la etiología de las enfermedades neurodegenerativas y psiquiátricas y el desarrollo de mejores fármacos para el tratamiento de las mismas a medio plazo sin lugar a dudas la mejoría de los instrumentos de neurodiagnóstico la implantación o la implementación de terapias celulares el desarrollo de la farmacogenética y de la inteligencia artificial la potenciación de herramientas neurotecnológicas el conocimiento de las vías de transducción intraneuronales o un mayor conocimiento de la plasticidad neuronal y por supuesto más a largo plazo conocer los mecanismos íntimos de la génesis de las funciones superiores el pensamiento las emociones y dar respuestas que siempre se ha planteado el ser humano cuál es el asiento anatómico o fisiológico del alma cuál es la relación cuerpo-alma materia-espíritu mente-cerebro o dicho en términos actuales cómo emerge la conciencia a partir de la actividad de las neuronas y es que Cajal también trató descubrir este enigma en su obra Recuerdos de mi vida comenta como el entomólogo a la caza de mariposas de vistosos matices mi atención perseguía en el vergel de la sustancia gris células de formas delicadas y elegantes es decir las misteriosas mariposas del alma cuyo batir de alas quién sabe si esclarecería algún día el secreto de la vida mental las primeras aproximaciones de Cajal al estudio de los mecanismos histológicos de las funciones psíquicas hay que situarlas en el superiado de trabajo en Barcelona cuando en 1892 abordó el tema de la localización anatómica de las funciones psicológicas superiores con una serie de conferencias que impartió en la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña Cajal propuso a las células piramidales de la corteza cerebral como las células candidatas idóneas para asentar el sustrato de las funciones psicológicas superiores percepción pensamiento memoria de hecho contemplaba estas neuronas como una de las más importantes estructuras del sistema nervioso humano y les llamó células psíquicas unos años después en su Cronian Lecture de la Real Sociedad de Londres en el año 94 Cajal también se ocupó de este tema y abordó algunas de estas interpretaciones psico o fisio psicológicas de sus descubrimientos histológicos en esta conferencia Cajal especuló con la posibilidad de que o con la posibilidad de un fenómeno digamos de plasticidad neuronal en la corteza y lo relacionó con el proceso de aprendizaje y el desarrollo de capacidades intelectuales artísticas etc el eje fundamental de su hipótesis fue el incremento en el número de conexiones entre las neuronas de la corteza cerebral fundamentalmente de las células piramidales a las que volvió a llamar células psíquicas Cajal además propuso su ley de la luz nerviosa o de la avalancha de conducción de forma que la secuencia sería clara una unidad una neurona y cada neurona conectada con otras para generar ideas mediante las fibras de asociación en 1885 y 86 Cajal publicó un par de trabajos donde se ocupó específicamente de estos temas donde comentaba que gracias a su descubrimiento sobre la estructura histológica de los centros nerviosos los psicólogos habían comenzado a tomar nota a fin de esclarecer el mecanismo de los actos psíquicos y dice el sistema nervioso constaría pues de un sinnúmero de conciencias tantas como células aunque existiría una conciencia cerebral superior y autócrata de todas las demás Cajal y voy concluyendo volvió sobre este particular en el prólogo al libro del catedrático de medicina legal de la facultad de medicina de Madrid don Tomás Maestre Pérez que se tituló introducción al estudio de la psicología positiva y que se publicó en el año 94 en este texto Cajal asocia el mayor desarrollo intelectual con la riqueza y excelencia de las asociaciones neuronales en el encéfalo sin embargo hipotetiza con la sede celular de este principio misterioso y él dice llámese alma voluntad actividad energía etcétera que radicaría según sus conjeturas en algunos de los dos tipos de células de la corteza cerebral o bien las pirámides o células de axón largo o los corpúsculos de axón corto bueno a pesar de estas presunciones Cajal era consciente de las limitaciones existentes en su tiempo para poder aclarar fehacientemente estos mecanismos íntimos de los procesos psíquicos por lo que comenta hoy por hoy fuerza es comentar y confesar que la fisiología cerebral del entendimiento y la voluntad continúa siendo un enigma de los enigmas y dice los procesos más importantes a saber la memoria la asociación la conciencia las operaciones lógicas la imaginación lo sentimental todo en fin lo más íntimo y trascendental de la vida psicológica permanece hoy en la sombra y tras la concesión del premio nobel comenzó a declinar su interés por estos temas tal vez porque al contrario de los fehacientes hechos contrastados en sus publicaciones morfológicas sus postulados psicofisiológicos quedaban siempre en el ámbito de las conjeturas y de las arriesgadas hipótesis podemos concluir que con todas las aportaciones de Cajal fraguadas a lo largo de toda una vida científica y las que por supuesto otros autores se logró poco a poco construir el edificio de la teoría neuronal sin embargo en la construcción de esta monumental obra a modo de catedral se puede resaltar la participación de artesanos geniales y destacadísimos que aportaron la brillantez necesaria para engalanar el edificio pero en Cajal se reconoce sin lugar a dudas el papel del gran arquitecto que diseñó tan magna obra y que la dotó de la consistencia suficiente para apuntalar permanentemente sus cimientos muchas gracias a todos por su atención Gracias.